¡Suscríbete al canal! ¡En posición! ¡Que lluevan flechas a mi señal! ¡Sí, señor! ¡Yo! ¡Está perdido! ¡No podemos con tantos! Parece el ejército gritón entero. ¡Quemarte, no te cuerdas! Nunca había visto nada igual. ¡Veinte mil! ¡Soldados! ¡Nos espera una gran batalla! ¡Vienen a por nosotros! ¡Para quitarnos todo aquello que tenemos y todo aquello que amamos! ¡Están decididos a hacerlo! ¡Que vengan! ¡Y veamos si son capaces! ¡Marquero! ¡Disparad! ¡Listos para sus plazos! ¡Listos para sus torres y soldados! ¡No os alejéis de las almenas! ¡Incuentra las escaleras contra la muralla! ¡Exaltas abajo! ¡Sí llegan! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Fuelo de cobertura! ¡Suscríbete! 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 ¡Escalera! ¡Arqueros, aguardando órdenes! ¡Fuego de cobertura! ¡Máquinas de asedio y enemigas preparadas! ¡Listo! ¡Atención! ¡Llegan! ¡Arqueros, listos para las órdenes! ¡Arqueros, cubridme! ¿Por qué disparamos, señor? ¡Balistas! ¡Corres y soldados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos deben evacuar por orden del comandante Vitalión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Magiclo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Nincun romano escapará con vida! ¡Quelda! ¡Oh, por favor! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Un romano! ¡A por él! ¡Suscríbete! 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 ¡Venid, soldados! ¡Que conozcan la fuerza de nuestros escudos y el filo de nuestro acero! ¡Llevar el escudo! ¡Llevar el escudo! ¡Sinus! ¡Lanzar! ¡Llevar el escudo! ¡Arriba los escudos! ¡Aguantad, hombre! ¡Escudos listos! ¡Lanzad! ¡Escudos listos! ¡Escudos, muchachos! ¡Escudos, diez! ¡Levantad, pinos! ¡Soltad! ¡Soldados! ¡Reunid a los que queden y retiraos! ¡Los demás! ¡Mantened el puente abierto! ¡Me reuniré con Vitalión en el tribunal! ¡Mi servicio! ¡Escudos, muchachos! ¡Escudos, muchachos! ¡El tribunal está vedado, romano! ¡Escudos, muchachos! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Así estamos! ¡Vamos! ¡Están acribillando el tribunal! ¡A los barcos! ¡Moleos! ¡A los barcos! ¡Ezekiel, ¡como a la vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ve, Marius! ¡Los contendré hasta que el barco esté a salvo! ¡No! ¡Debe irse! ¡Debe vivir! ¡El Senado escuchará excomandante! ¡Lo harán! ¡Váyase! ¡Suscríbete! 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 Marius Tito, eres general de Roma. Te he traído aquí para protegerme de Damocles. ¡Pero eres Damocles! ¡Por los dioses! ¡Eres Damocles! Claro que lo soy. Y mi historia llega a su fin. Me impulsaba un único pensamiento, un solo deseo. El ansia de vengarme, vengarme del emperador Nerón que hizo matar a mi familia. De sus despreciables hijos que traicionaron a mi legión. Y para obtener mi venganza. ¿Por qué?